El equipo de Berdolaga lo vivió como una fiesta, una especie de renacer después de años complicados para la institución de caballitos. Vamos a ver qué pasó en Cancha San Lorenzo. Estuvo allí Manolo Bariani, ¿sí? Dale. Mondial Motociclet, desde su planta de fabricación en Ramos Mejía, distribuyendo a todo el país. Elegí la tuya en su amplia gama de modelos. Subite a tu Mondial. Once años después se encuentra de nuevo con River. Volvimos, por suerte, otra vez con las gallinas. 6.000 globos, papá. 6.000 globos, papá. Fiesta, joya, los gallinas son todos amargos. La cancha de San Lorenzo queda toda verde, ¿se puede decir? Toda verde, papá. Globo para todo, papá. Fiesta. Fiesta. Buena banda, sí, buena banda, buena onda. El ambiente que hay alrededor de acá de la cancha, hermoso el ambiente, ¿eh? Primera, boludo, el primer. De la salida del equipo, fíjate lo que es la hinchada, ya están, ya estamos todos, olvídate, no hay nadie que falte, la, 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 borracho. ¡Alto guiso, alto guiso! ¡Qué partido! ¡Ay sí, te dejo, te dejo que están todos borrachos acá, la, 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 borracho. ¡Ah, full estaba la previa! La banda le metía a los bombos y cantaba. ¡Que los fulles se te cubrieran! Enfrente llegaban los borrachos del tablón, se colmaba de a poco la tribuna millonaria y había más. ¡Genial el mar con el nuevo gasómetro! De la mano de Timoteo, todos la vuelta vamos a dar y ahí está el saludo para toda la gente. ¡El ferro! Atentí a este porque quería sacar al pichicho de policía, pero el perrito quería ver la previa. ¡Empieza a mordisquearle las manos! La cosa que no había casos, seguía en cancha y claro, el marco era estupendo. Si no, fíjense, la salida del millonario. Muchos papelitos para ver al equipo de Almeida que mete tres puntas. Y atentí también a la salida de ferro. ¡Buenísima! Ahí está el saludo de los jugadores que lo vivían de una manera muy especial. Cuando yo entré a la cancha se me puso la piel de gallina. Se me puso la piel de gallina porque era un marco impresionante. Jamás me tocó jugar así, ver la gente que vino apoyada de ferro y bueno, la gente de River también. Pero la verdad que se me puso la piel de gallina a ver tanta gente en la cancha. Antes del partido había que mostrar los telones de ferro. Primero este, enseguida lo guardan claro. Después salió el color blanco. Muy pero muy bueno. El torito Kabenagi. Le mandaba buena onda a sus compañeros. Y la cosa empezaba de esta manera. Ferro jugando el partido como una verdadera final. No daba por perdida ninguna pelota. Todos se tiraban de cabeza a trabar. Por eso la platea. Vivía con aplausos y se levantaba a bancar al equipo. Pero la primera va a ser para la visita. El pelotazo es de Ocampos para Funemori. Espera al defensor. Mete la pausa. Sacude el derechazo. Pelúdenos de River. Claro, se iba muy pero muy cerca. Y el pelado diría que abra la cancha. Atentos. Hay silbidos para Alexis Ferrero. He pasado en Ferro. El pibe Ocampo metió un lindo caño. Y a Funemori le empezaba a doler el pie derecho al delantero de River. Vamos a ver que Ferro responde con esta. De Bufarín y le pega de lejos. Se va muy pero muy cerca la pelota del número 7. A los 36 a Alexis de aire. Casi mete el primero para River. O en mucho no pasaba en el juego. Ferro no estaba fino en los pases. No atende al pase que hace Pereira Díaz. A nadie. El pelado aprovecha para elongar. Para dar alguna indicación. Era malo el juego. La pelota andaba mucho por el aire. Mucha imprecisión. Si no, fíjense el Chori cómo le habla Ocampos. Parece que el chico le responde. El 10 sigue explicándole. Pero mejor que explique el primer tiempo Timoteo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Primer tiempo cómo fue? Sí, hay irregular. Hay irregular, ¿no? Sí, hay que mejorar. ¿Falta un poquito más? No, 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 no. ¿Se puede? No, muy convencido él se puede. Timoteo Grigol. La cosa que River no salía bien con Díaz. Pelota le queda a Pereira Díaz. Espectacular la tajada de Chichisola. Vale la pena verla de nuevo con nuestra cámara. Como le gana Maidana el 9. Sacude. Los reflejos del número 1 son impresionantes. Se tira la pileta. El pelado Carlos Sánchez. Nada, dice el árbitro. Chori a los 15 minutos mete este pelotazo muy bueno para Sánchez. Pase atrás. Cabenagui se le acomoda a Ocampo que lo tiene solo. Pero lo pierde el número 11. Ahí está el lamento. También el de Cabenagui. Y Mario Gómez indignado, claro, porque no le podían entrar de esa manera Ferro. Y responde con la pelota parada. Saca media River. Navarro que la abre para Bufarini. Que va a meter el centro con Rosca. ¡Ela tiene Pereira Díaz! Bien Chichisola. Le queda al 9. Pero justo en la línea salva Maidana. El corazón fuerte de Carlos Sánchez. Se gana la amarilla del Yoruba. La cosa que el partido se iba. Y River las pocas que tenía no las aprovechaba en esta Funes Mori. El clima que crecía. ¡Viva! 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 A medida que pasaban los minutos, el equipo de Almeida abusaba del pelotazo. Acá vemos el pase a nadie de Ocampos. Lo mira el pelado Carlos Sánchez. Después se va Funes Mori. Entra el Keiko Villalba. También se va Cabenagui por Bou. No anduvo fino el tridente ofensivo que puso el pelado Almeida. Pero anduvo fino con el codazo fue el tanito Vela. Pues esto era lo que abundaba en el juego. Pelota por arriba. La reboleaban de un lado para el otro. Aburridísimo 0 a 0. La cara de Almeida lo dice todo. ¿Qué es lo que más le falta hoy a River? ¿O lo que vos pretendés? No, seguir mejorando la parte de movilidad y toques. De tener más paciencia. Sobre todo ante equipos que nos esperan. De tener la pelota. Y con la movilidad crear los espacios para ir avanzando con toques. Lo estuvieron ahí. Bueno, porque Chichisola tuvo un par muy buena. Sí, lo podíamos haber ganado. También River tuvo unas dos oportunidades porque también es un equipo de mucho prestigio. Y también estuvo así. Por eso el empate fue bueno. Y por cómo se dio, mejor para nosotros. Hay que remarcar que esto es largo y hay que tener paciencia, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya lo sabemos. Creo que esto va a ser larguísimo. Es muy parejo. Pero creo que va muy bien. No hay que comerse el cuento de que cualquier equipo va a meter 5 goles en todos los partidos. Porque ya no existe. Es solo el Barcelona que hace eso. Nosotros desde el primer momento dijimos que iba a ser duro. Y que no íbamos a ganar ningún partido fácil. Hay que lucharlo hasta el final.